Recuerda Polité home ¿Dónde están estos polones? ¡Dímela! ¡Exclusivo! ¿Dónde están estos polones? ¡Número dos! ¡No lo tiene nadie! ¡Exclusivo! ¡Exclusivo! Reg기로 reggaeton Único, Único, Exclusivo Del gran guancho número dos No lo tiene nadie Exclusivo, Exclusivo, Exclusivo Único, Único, Exclusivo Del gran guancho número dos No lo tiene nadie Exclusivo, Exclusivo, Exclusivo ¡Oye! Selecciona todos los pick-ups de Turbo Y te darás cuenta que jamás habrá otro como el gran guancho número dos El Rey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!